Cuéntanoslo todo, Chelo Cuánto tiempo perdí, me resistía Lo que es un beso no sabía ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo iba yo a dejarme, toda mano se armé Y a casa regresaba, bien mojada Ahora quiero saber, el ABC Probé un poquito y quiero más, 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 más Ya no haré resistencia, conoceré la ciencia Requiero conciencia, asistencia Toca, 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 mi cuerpo te llama Llena, llena, rellena, mi corazón Si se llega a bajar tu batería Yo le daré más energía Tú quieres combustión y yo mucha acción Tú nos aprenderemos los secretos Toca, 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 mi cuerpo te llama Llena, llena, rellena, mi corazón Toca, 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 mi cuerpo te llama Llena, llena, rellena, mi corazón Toca, 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 mi cuerpo te llama, que la llena me lleva mi corazón Toca, 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 mi cuerpo te llama, que la llena me lleva mi corazón Gracias.